Gracias por ver el video. Serenata va de parte de su esposo Jorge, de sus nietos y de su bisnieto Eduardo, que te ama y te aprecia con todo el corazón. El son del maleche juvenil, primera clase. Cielito lindo de contrabando. 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 De paciencia, hoy es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Ahora no estaré, no me alcanzaría la vida Ella es la reina de mis ilusiones Ella es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está, cueva de paciencia Ella es mi madre, la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Ahora no estaré, no me alcanzaría la vida Ella es la dueña, reina de mis ilusiones Ella es el amor Y ese aplauso fuerte para esa mamita tan hermosa y especial Seguimos de más bonitas canciones Bueno, pero antes quisiéramos escuchar unas palabras De alguno de los presentes, por favor Para que dedique la serenata Joaquín Ah, Martín, perdón Martín, 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 Martín Bueno, de palabras la verdad no hay nada muy planeado, muy organizado como raro en esta familia Pero, pues, vayamos por partes, que es lo fácil Empecemos con mi primo Nicolásito Muy feliz de tenerlo acá al chino Juicioso Debería venir aquí a hablar con uno Él y Jorge Eduardo Que pues bueno, nos cumplieron el sueño a todos Ya tenemos un chino a quien educar, a quien joder, a quien mal educar, es la palabra, la verdad A Jorge que pues, trabajando mucho, no se deja ver mucho Va a tocar que el papá le dé más días libres porque es que si no, cómo vamos a hacer con él, ya no juega a play, ya no sale a tomar con los amigos, ya no nada Al tío Tito que pues Trabaja lo que nosotros no hacemos Para que nosotros podamos joder en vez Y nos aguanta, que es lo peor, entonces toca agradecerle No, pero toca ir por partes A Sergio que está como escondido allá atrás Adolorido todavía con la abeja Que pues siempre se le mide a todo Uno le dice, venga, juguemos tenis, fútbol, todo, ahí está Entonces pues, también bien, vale, gracias Y ahora sí, a los dos más importantes, a los jóvenes de la fiesta Pues a mi abuelo que Nos enseñó por lo menos diría que a vestirnos a todos A estar impecables, bien vestidos, bien presentados Y a hacer Una unión en la familia, que también para mi abuela Que siempre es trabajar para estar juntos Independiente de pelear por qué sí o por qué no Porque tío Tito, los carros de la finca, oh Pero ante todo siempre estar unidos Entonces pues muchas gracias a mis abuelos, a mis tíos y a toda la familia Gracias a mis muchachones Gracias a mis muchachones Bueno, es que ahora vamos a que decir De parte de nuestros nietos De parte de nuestros hijos De parte de nuestros hijos Y eso lo dice Amén, dice Aún recuerdo cuando estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar al fin Aún recuerdo recibiendo algún regaño Todo esto me recuerda tanto a ti Si no en ti nacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Hacer muchas travesuras en un día Todo eso me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Mujer que un bandera y fusil Capaz de la durad Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Si no en ti lo hacía, lo sabías Divertido era esconderme tras de ti Y hacer muchas travesuras en un día Mamá, todo esto me recuerda tanto a ti Mamá, palabra que nunca se irá Promete Pues soy un pedacito de ti Mamá, mamá Mamá, promete que nunca te irás No puedo quedarme sin ti Pues soy un pedacito de ti Mamá, mamá Y el aplauso bonito que se escucha para ella Solitario que vino en la viquina La gente se pone a morir Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que se va a morir Altan de la presencia y orgullosa No permiten que la quieran conllear Pasan siendo su rima que está Pasan a caminar y los miras Sin verlos jamás Y como dicen muchachones No conoce el amor Para la primera preciosa y orgullosa No permiten que la quieran conllear Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches y lloran no por él Mi mariachi Mi mariachi No permiten que la quieran conllear La divinidad quiere perdonar La divinidad quiere perdonar La divinidad quiere perdonar La divinidad quiere perdonar No permiten que la quieran conllear Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches y lloran no por él Dicen que pasan las noches y lloran no por él Dicen que pasan las noches y lloran no por él Dicen que pasan las noches y lloran no por él Pero es que no aguanto más Ese amor me calcina Me nace del corazón y el corazón me domina Quiero sentir sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hacia que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Ese amor me calcina Me nace del corazón Y el corazón me domina Que usted me ha enamorado Y quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiéndose por usted Quiero beber de sus labios Quiero beber de sus labios El agua de amor de vida Tomarla de beso en beso Estoy muriendo de sed Me nace del corazón Y que ese amor me ha enamorado Y que ese amor me ha enamorado Me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos Sus manos que me acaricien Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hacia que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Le nace del corazón Sí, señor, muchísimo gusto Seguimos de canciones lindas Bueno, quiero hacer una invitación a Martín Para que vayan a cantar Claro que sí, caballeros Y hemos coincidido en varias serenatas Y sabemos que el caballero canta de lo bueno Entonces, qué pena, pero ya lo conocemos Así que todo Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando Es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que ya te oye el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzura Contáquialas de todas tus locuras Mátalas con flores con canciones Que no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Sorpréndelas con una serenata Sin ser un día especial Llévale flores No importa si es la peor de las ingratas Que tú no eres un santo sin errores Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una daga si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfíxialas con besos y dulzuras Contáquialas de todas tus locuras Mátalas con flores con canciones No les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles Bueno, pero ahora es que Mi hijo te preguntara esto Que es que Sergio quiere saber ¿Quién es Lorenzo, abuelo? A ver si tú le explicas Eso, me acompaña con las vuermitas Cha, 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 cha Al mirar tus lindos ojos Y al mirar tu linda boca Yo te digo ¡Ay! No, hombre, ¿cuál chaval? Es Cuquito Otro, no ¡Ay! Cuquita esa Y al mirar que no me quieres Y al mirar que me despesan Yo te digo ¡Ay! Cuquita Ay, cuquita, cuquita, cuquita Es el nombre que yo llevo Bueno, y nos vamos con ese bonito zapateo Claro que sí Para todos ustedes Un, dos, tres ¡Marchi! Bueno, señorita Cuquita Vamos con un baile sensual para ti Espero que te guste mucho Va con todo el amor y el cariño A ver, pero eso sí Me acompañan por favor con las palmas Cha, 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 cha Eso, gracias ¡Eso, gracias! Un, dos, tres ¡Marchi! Bueno Bueno, vamos a hacer esto un poquito más divertido, más entretenido. Vamos a invitar a varias chicas a que vengan a bailar con el mariachi. Uy, cómo se esconde. ¿Por qué se esconde? Mira, se sentaron todos. A ver, bueno, vamos a hacer algo. Usted me va a decir y me va a señalar qué persona de la familia quiere que venga a bailar con el mariachi. Y lo sacamos. A ver, no, usted me dice un nombre y yo voy por ella y la busco y la saco. ¿A quién? ¿Quién es Celia? ¿Dónde está Celia? ¿Dónde está Celia? Venga para acá. Venga, te hace, mi hombre. No, no, con cuidado. Venga, te hace, mi hombre. Ella también, mire, a ella también la voy a sacar. Venga, Celia. Venga, por aquí con el permiso, venga. No va a pasar nada, tranquila. Se lo vamos a bailar. Agárrenmela también, venga, para acá. Eso, venga. Venga, venga. Venga para acá, venga. Sí, también, ya la sacaron. Venga para acá. Vea usted de la parte de atrás. Le agarra la cintura al moreno de allá, al de la trompeta. Sin pena. También la voy a sacar, no se preocupe. Venga para acá, tía Celia. Agárrenme en la cintura a este caballero aquí presente. Agárrenme en la cintura, vaya, tía Celia. De la parte de atrás, por favor. Es para que disfruten el show. ¿Dónde está? Eso, venga para acá. Venga, mi amor. Para que no le dé pena, el caballero vaya. Eso, con el permiso. Venga, mi amor. Está muy hermosa. Venga para acá, venga. También la voy a traer, no se preocupe. También la traigo. Venga, tía, para acá, venga. Con gafas, sin gafas, como usted quiera, venga. Eso, así me gusta, que no le tenga miedo a nada. De la parte de atrás del caballero. El más guapo, el de barbita. ¿Usted le toca al caballero? A ver, falta una. Quisiera bailar con usted, pero en estos momentos sé que no se puede. Falta una. A ver, ¿quién, quién, quién? Dígame que yo la saco. Ah, sí, claro. Venga para acá. Venga para acá. Mira cómo se hace la que no. Venga para acá, con el permiso. Sí, claro, hombre. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la pena? ¿A quién es Coco? A ver. A ella se la llevaron. Le toca a usted, mi amor. Ay, Dios mío. No, marido. Venga, 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 venga. No pasa nada, tranquilo. Es parte del show. Es para que la familia se divierta. Goce un ratico para que se ríe. No pasa nada. Venga, mire, le va a tocar con el grito de la salsa. Venga, de este ladito. Bueno, cambiamos entonces. Venga, ya quiere estar allá atrás. De la parte de atrás a mí aprieta la cintura fuerte. A ver, y nos acompaña con las palmitas. Cha, 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 cha. Un, dos, tres, cuatro. Se prendió la fiesta. Esta noche voy a beber y traigan la mesera. Porque voy ahora cerucho, cerucho, cerucho. Esta noche voy a cerucho, cerucho, cerucho. Porque soy el que la clava, 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 clava. Uy, yo soy su carpintero. Yo soy su carpintero. A ver, venga, 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 venga. Pero venga, dejen la pena. Ya están aquí, ya están bailando. Sin pena. Bueno, de la parte de adelante, mirándole los ojos al mariachi. Cómo se escuda, por Dios. Venga acá, de frente, por favor. Mirándole los ojos al mariachi. Sí, claro. Un, dos, tres, mariachi. De laito. Que lo baile el perro. Que lo baile de la O. Que lo baile el boca O. Que lo baile el pujado, 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 pujado. A ver, la manito. La otra. Y en mis días, en mis noches, yo me duerme y me despierto. Mi sueño estoy contento y te digo. Hey, hey. Uy. Ay, si no. En mis días, en mis noches, yo me duerme y me despierto. Y mi sueño estoy contento y te digo. Hey, hey. Uy. Sí, señores, chicas, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido a bailar con el mariachi. Bueno. Antes de despedir, nos quisiéramos hacer la entrega de este bonito obsequio de parte de nosotros. Con todo el amor y el cariño para que nos recuerden y lleven su corazoncito. Bueno. ¿Cómo? Bueno. Y vamos con una bonita... Entonces, vamos con esta bonita canción para complacerla, Si Nos Deja. Si nos deja, nos vamos a querer toda la vida. Si nos deja, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver, del nuevo amanecer, de un nuevo día. Ay, yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía. Si nos deja, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos deja, hacemos con las nubes persiapelo. Y allí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos deja, te llevo de la mano, corazón. Y allí nos vamos, si nos deja, de todo lo demás, nos olvidamos. Y allí nos vamos, si nos deja, si nos deja, si nos deja, si nos deja, si, señor. Muchísimo gusto, mil felicidades de esta manera. No, espera, espera, vamos, una más. Y esta bonita canción para el ron. Para usted, caballero, con todo el amor y el cariño de parte de la noche. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Dios, que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, lo hago siempre, lo que quiero, y mi palabra es de él. No tengo un trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo un rey. Sí, señoras, y el aplauso fuerte para todos ustedes. Bueno, ahora sí, no siendo más, de esta mil de maneras se despide, su merecho juvenil, primera clase. Hasta una próxima ocasión, Dios me los bendiga a todos. Muchas gracias, hasta una próxima y chao, chao. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium, con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. Con nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti, y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo, Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi, y video digital en formato Full H. Primera Clase.